Le hacen un agudo recordelis a la guerrilla del ELN porque cuando estuvo con negociaciones de paz con el anterior gobierno del exmandatario Juan Manuel Santos, cometió 100 asesinatos y más de 400 hechos terroristas. Ese recorderis y esa pasada de factura la ha hecho el excomisionado para la paz del gobierno Duque, Juan Camilo Restrepo, advirtiendo que ese grupo subversivo mientras hablaba de paz seguía cometiendo actos terroristas. Este fue el recorderis, el repaso y le pasó factura al ELN, este exfuncionario del gobierno del exmandatario Iván Duque. Estas fueron sus palabras. La última vez que un gobierno colombiano y que el ELN avanzaron en un proceso de diálogo fue bajo el gobierno del expresidente Santos. En esos 17 meses la respuesta al pueblo colombiano fueron más de 100 asesinatos, más de 10 secuestros, más de 400 actividades terroristas. Esa fue la manera como le contestaron a la opinión pública. Arreglón seguido, en el gobierno y bajo la orientación del entonces presidente Iván Duque, donde tuve la responsabilidad como alto comisionado para la paz, siempre fuimos claros. No avanzar en un camino de exploración mientras estos terroristas persistían en la instalación de minas antipersonal, en secuestrar colombianos y en su actividad de narcotráfico. Y siempre reforzamos la idea de solicitar en extradición a aquellos integrantes de esta banda de delincuentes que hacían parte en otro territorio, que tenían asiento en Cuba. Colombia requiere más autoridad en lugar de poder para que surja la convivencia en lugar del crimen. Y es que en Venezuela se va a reactivar oficialmente la mesa de diálogos de paz que estuvo suspendida por orden del expresidente Iván Duque a propósito del atentado terrorista que perpetró la guerrilla del ELN, recordemos, a principios de 2019 en la Escuela de Policía General Santander, con 22 cadetes muertos. Y es así que por ese macabro hecho, Duque ordenó la ruptura de estos diálogos, pero ahora se reactivan en el gobierno del presidente Gustavo Petro.